Música Música Montesinos van a armar la llora, caceres va a armar la llora, W cor e corteian Casquillazka, W cor e corteian Casquillazka Para besar a gusto bosteira e vinieron a un montesino con cariño Música Música ¡Aunicú! ¡Aunicú! ¡Dame la mano! ¡Aunicú! ¡Aunicú! ¡Dame la mano! ¡Siquiera por la bendición de tu presidio! ¡Siquiera por la bendición de tu presidio! Todos me dicen que soy bandolero Todos me dicen que soy bandolero Pero no sabí por qué lo hicimos Pero no sabí por qué lo hicimos Perdí la esperanza y lo dichas también Perdí la esperanza y lo dichas también Tan solo vivo para mi dolor Tan solo vivo para mi dolor Yo soy bandolero Te oye a mamá Yo soy bandolero Te oye a mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!